¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamba la palla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva... ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ¡Gracias! ¡Etta! ¡Bamos! ¡Ma pepe no! ¡B republican! ¡Qué violento! ¡No no! ¡Ho buscato arriba era lamentado! ¡Masi v ensecrive un gracias! ¡Le honesty es este monstruo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, vale! ¡Vale la mano! ¡Vale! ¡Cinque, cuatro, dos! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Dai, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Ambidro! ¡Sei un coñone! ¡Basta! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!